Su Majestad el Rey aludió a la ejemplaridad y a la ética en el ejercicio de una labor pública y también se refirió de manera clara que la justicia es igual para todos y debe ser igual para todos y que no se puede generalizar casos concretos, que una cosa son los casos concretos, tanto en la vida pública como en la vida privada, y otra cosa es que ello pueda menoscabar el prestigio de las instituciones. El respeto a las instituciones y el funcionamiento democrático de las instituciones son fundamentales para la normal convivencia en una sociedad democrática y en un Estado social y democrático de derecho como es España. A ello se refirió Su Majestad el Rey y con ello, además, tengo que decirle que no podíamos estar más de acuerdo.